En el capítulo 110 de Infiel, veremos que Volkan trata muy mal a Asia, así que Darin se burla de ella. Asia arma un plan para que Volkan vuelva a confiar en ella. Con ayuda de Daria le hace creer al tóxico que han robado su casa. Este por supuesto se preocupa y viene a verla. Asia y Daria a propósito conversan sobre él con el fin de que escuche. Volkan se ilusiona de nuevo al creer que Asia lo quiere. Los dos se besan pero no contaban con que Ali los vería. El chico se queda callado pero está preocupado pues teme que su mamá sufra a manos de Darin. Daria le dice a Volkan que debería divorciarse si quiere estar con Asia pero él está cegado por su ambición y planea robarles una gran cantidad de dinero a los Kutlu antes de dejar a Darin. El capítulo comienza con Asia y Daria viendo que Volkan se ha reconciliado con Darin. Asia le dice a Daria que ahora seguro comprende lo tóxico que es eso a lo que Volkan llama amor. Le asegura que si viera que él realmente amara a Darin y creyera que ellos serían felices olvidaría su venganza. Más tarde ella vuelve a su casa pero no encuentra a su hijo allí. Este está muy feliz paseando con Ipe. Mientras tanto Darin y Volkan están comiendo en un restaurante. Asia llama a su hijo pero este no contesta. Ella ve la foto de su boda con Volkan y también la pulsera que Aras le regaló. Recuerda que Darin le dijo que estaba sola, que Volkan la había dejado y Aras también la abandonó. Darin y Volkan regresan a su casa. Gonul irónica le dice a su yerno que parece que por fin encontró el camino a casa. Volkan le dice que siempre encuentra el lugar donde están su esposa y su hija, asegura que no volverá a irse nunca más. Él se va con la excusa de que quiere ver a su hija. Darin le dice a su mamá que Volkan y ella han decidido olvidar el pasado, que también debería ser lo mismo. Gonul irónica le dice que ella sí tiene buena memoria a diferencia suya. Ni le cuenta a Asia que Selkuk y ella discutieron por Seren por eso regresaron antes de su luna de miel. Dice que no cree poder seguir soportando esa situación. Asia le dice que no se precipite a tomar una decisión. Volkan, que si ahora dejas el cub, lo dejará a merced de las manipulaciones de Darin y Seren. Volkan llama a Lee y se disculpa por haber desaparecido ayer. A Lee lo invita a venir mañana a desayunar, pero Volkan no acepta. A Lee le pregunta si acaso Darin le ha causado problemas. Volkan le dice que no, que ha sido Asia. Queda en pasar mañana a recogerlo al colegio para que hagan algo juntos. Él se despide y corta. Asia le pregunta a Lee si su padre vendrá. A Lee le dice que no. Le pregunta qué le ha hecho a su padre. Asia le pregunta de qué habla. A Lee le cuenta que su papá le dijo que ella ha causado problemas. Asia le dice que debería preguntarle a su padre qué problemas supuestamente ha causado ella. Volkan ve la foto donde está con su hija y Darin. Él recuerda que Asia vio en la casa que era de su madre una foto de la boda de ellos y decidió llevársela. El tóxico le dice a la idea a Asia que no volverá a creer en ella. Al día siguiente, Daria le dice a Volkan que no logra comprenderlo, pues lo vio llorando por Asia y ahora resulta que ha vuelto con Darin. Volkan le dice que Asia es solo una fantasía, que Darin le da todo lo que necesita, amor, poder y confianza. Asia aparece y lo saluta. Asia les pregunta si interrumpe algo. Volkan le dice que conversaba con Daria sobre su proyecto. Asia pregunta por qué no ha sido llamada a la reunión si es la jefa de médicos. Volkan se porta grosero. Le dice que ha decidido que ella no esté en ese proyecto, que seguro tiene muchas otras cosas que hacer. Asia irónica le dice que seguro le han ordenado que se mantenga lejos de Eikia. Volkan le dice que eso no tiene nada que ver con Darin, que es decisión de él. Asia le dice que está bien, pero le pide que no deje que eso afecte a Ali. Ella se va. Daria le pregunta a Volkan si no cree que ha sido duro con Asia. Volkan asegura que fue blando. Daria le dice que espera que no lo lamente después. Asia se encuentra con Darin en el pasillo. La chica se burla de que Volkan ya no quiere saber de ella. Le recuerda que le dijo que se quedaría sola por el resto de su vida. Volkan viene y le dice a su esposa que se vayan. Darin le dice a Asia que ha fracasado y esta vez no ha sido ante ella, sino ante Volkan. Ella se va con su marido. Daria le pregunta a Asia si pasa algo. Asia le pregunta si tiene guardia hoy. Daria le contesta que no. Asia le dice que se van a divertir. Más tarde vemos que ella se pone a desordenar todo en su casa. Ali ha ido a la casa de su padre a cenar. Kavidán también está allí visitando a Gonul. La chismosa como siempre hace comentarios impertinentes poniendo incómodos a todos. De pronto Daria llama a Volkan. El tóxico se va al jardín a contestar. Daria le dice que no traiga a Ali a casa esa noche que mejor él duerma allí. Volkan le pregunta por qué y si tiene eso que ver con Aras. Daria le dice que por supuesto que no. Volkan le pregunta entonces por qué. Daria le dice que él no parará hasta arruinar su amistad con Asia. Le miente que alguien ha entrado a robar a la casa de esta. Volkan se sorprende. Dice que ahora va para allá, pero Daria le dice que no lo haga pues Asia no quiere verlo. Le miente que cuando lo ha mencionado ella se ha puesto como loca ya que está muy molesta por lo que le hizo en el hospital. Irónica le dice que no venga, que mejor se limite a cuidar de Ali pues no quiere que después la acuse de estar involucrada en un plan con Asia. Ella corta. Le dice a Asia que conociendo a Volkan seguro vendrá, pero no sabe si traiga a Ali. Asia asegura que no lo traerá. Le da el collar que Volkan le regaló así que Daria le pregunta qué hará con eso. Asia le dice que se lo quede por si vienen malos tiempos. Volkan le dice a su familia que tiene que salir. Daria le pregunta si sucede algo. Volkan miente que irá a ver a Selku pues Selin y el discutieron. Ali le pide que lo lleve a casa antes, pero Volkan le dice que perderá mucho tiempo. Asegura que regresará rápido. Daria le dice al chico que pueden jugar con Zeynep un rato. Volkan se despide y sale de la casa. Él llama a Selku para pedirle que si lo llaman diga que está con él. Asia termina de quitar la cerradura de su puerta para que de verdad parezca que han entrado a robar a la casa. Ella y Daria conversan sobre lo que le dirán al tóxico si pregunta cómo fue el robo. Ali le envió un mensaje a su mamá preguntándole si ya volvió a casa. Asia le contesta que Daria y ella aún están fuera. Daria le dice a Ali que vayan a jugar arriba con Zeynep. Ellos se van. Volkan llega a la casa de Asia. Eli ordena a su chofer que aparque el coche frente al restaurante de Selku y lo espere allí. El tóxico entra a la casa. Asia y Daria lo saben así que comienzan su show. Asia se lamenta que le hayan robado el collar que le regaló Volkan. Daria le dice que intente calmarse un poco. Asia le dice que eso es una señal que primero Volkan empezó a creerle a Derin y a cuestionar su sinceridad y ahora él ni la mira a la cara. Que cree que la vida le está mandando un mensaje. Daria le pregunta cuál. Asia dice que debería marcharse de allí y olvidarse de Volkan. El tóxico no quiere que se vaya. Asia le agradece a Daria por venir. Dice que no tenía nadie más a quien acudir. Que Derin tenía razón cuando dijo que estaría sola hasta el día de su muerte. Daria le dice que no diga eso. Volkan de casualidad choca con un objeto y hace bulla. Asia finge asustarse así que Volkan sale de su escondita y le dice que es él. Asia fingiendo estar sorprendida le pregunta qué hace allí. A Daria le pregunta si ella ha llamado a Volkan. Este le dice que no es culpa de Daria que él es quien estaba preocupado por eso vino. Asia le dice que no se preocupe y le reprocha que hoy la trató mal. Le dice que si le tiene pena mejor se vaya. Daria le dice que se calme y que Volkan solo ha venido a ayudarlas. Asia le reclama que le dijo que no necesitaba la ayuda de Volkan. Daria se disculpa. Asia dice que las manos le están temblando que tomara agua. Daria regaña a Volkan por venir cuando le dijo que no lo hiciera. Daria le dice a Ali que tiene algo que decirle pero tiene miedo que la malinterprete y se lo diga a su padre y a su madre. Ali le pregunta qué pasa. Daria le pide que desee ahora cada vez que quiera ver a su padre sea allí. Ali le dice que ella no quiere que su papá vaya a su casa. Daria le dice que su madre está intentando sabotear su relación con su padre. Que por eso tuvieron un problema en Zapangye. Ali ve la hora y dice que ya tiene que irse a su casa. Daria le dice que su ex esposa está tan enfadada que tiene miedo de que lo eche de la casa. Daria le recuerda que le dijo que se arrepentiría. Le dice que se lo tiene merecido. Miente que Asia se ha puesto muy mal porque le robaron el collar ya que era un regalo de él. El tóxico se siente culpable por haber tratado mal a Asia. Daria le propone irse para que él y Asia se arreglen. Volkan está de acuerdo. Daria a propósito se desvía y pasa por el restaurante de Selkuk. Ella se siente aliviada al ver el coche de su marido afuera. Daria le dice a Asia que tranque la puerta hasta que pueda venir el cerrajero. Volkan le dice que no se preocupe que él está aquí. Asia le dice que él también se marchará. Daria se despide y se va. Al rato Volkan ya ha trancado la puerta. Asia le dice que puede salir por la puerta trasera. Volkan le dice que no se irá hasta que ella esté a salvo y además hay que arreglar las cosas. Asia le reclama que esta mañana no podía ni verla. Le pregunta si ahora quiere ser su niñero. Haciéndose la indignada le dice que tal vez se quedó por acusarla de que esa es otra de sus trampas. Volkan se disculpa. Asia dice que es culpa de ella misma por dejarse llevar por la relación extraña que hay entre ellos. Por olvidar lo que él le hizo y quién realmente era. Volkan se sigue disculpando pero Asia le reclama que lo humilló delante de Daria. Además lo acusa de haberle dado a Deryn el derecho de venir allí y recordarle que él le fue infiel y que está sola. Volkan le dice que lo siente mucho. Asia le dice que se vaya que ahora lo único que siente por él es odio. Volkan trata de tocarla pero Asia le dice que no lo haga. Volkan le dice que fue un estúpido pero se justifica que no le creyó porque el que ella volviera a tener sentimientos por él era un sueño imposible y lo que más deseaba. Se lamenta por todas las veces que le ha hecho daño. Asia le dice que él destruyó todo entre ellos. Volkan le pide perdón y la abraza. Asia sonríe pues su plan funcionó. Ali se despide de Deryn. Él se dispone a entrar a su casa pero Deryn quiere entrar con él. Irónica la chica dice que quiere saludar a Asia. Ali se niega. Le dice que así como él la ha escuchado ella también debería escucharlo a él. Dice que ella no quiere que su madre sufra. Deryn le dice que la ha malinterpretado pero Ali le pide que se vaya. Deryn lo hace. Volkan le dice a Asia que ha echado de menos su aroma y también tocarla. Él la besa. Ali no logra abrir la puerta de la casa así que decida entrar por la puerta del jardín. Pero se sorprende al ver por la ventana a sus padres besándose. Asia se separa de Volkan y le dice que no puede hacer eso. Volkan le pregunta por qué. Asia le dice que primero él tiene que divorciarse de Deryn. Ali muy molesto vuelve a la puerta delantera y toca. Asia y Volkan le abren. El chico al ver el desastre pregunta qué ha pasado. Asia le miente que ha entrado un ladrón. Volkan le pregunta a su hijo cómo ha venido. Ali le dice que Deryn lo trajo pues él no llegaba. Le pregunta qué hace allí. Volkan le dice que no le dijeron lo que había pasado porque no querían asustarlo. Ali le reclama porque su coche estaba fuera del restaurante de Selkuk. Volkan miente que Deryn lo llamó cuando estaba con Selkuk así que vino inmediatamente. Asia le dice a su hijo que se calme. Miente que ya ha venido la policía y dice que el cerrajero no tardará en llegar. Ali le dice a su papá que ya puede irse. Volkan dice que no puede dejarlos solos con la cerradura malograda. El cerrajero llega así que Asia se va a recibirlo. Ali le insiste a su papá en que se vaya pero él se sigue negando. Ali le dice que no quiere que tenga problemas con Deryn ya que ella cree que está en el restaurante. Asia le dice a Volkan que Ali tiene razón que es mejor que se vaya. Volkan a regañadientes llama a un taxi. Al rato él y Asia salen de la casa. Volkan insiste en quedarse pero Asia le dice que Ali tiene razón que Deryn puede causarles problemas. Le agradece por venir, asegura que ahora ya no se siente tan sola. Volkan le asegura que no lo está. Le dice que lo llame cualquier cosa sea la hora que sea. Él quiere llamar a Derya para que venga pero Asia toca su mano y le dice que no moleste a Derya. Volkan le asegura que todo será como antes entre ellos. Llega el taxi así que él se va. Hacia y él se dicen adiós con la mano. Más tarde el tóxico llega a su casa. Él saluda a su esposa. Deryn le pregunta cómo está Selkuk. Volkan ve que en su mano quedó enredado un cabello de Asia. Él recuerda cuando la besó. Le dice a su esposa que Selkuk insiste en que Neil no lo entiende. Deryn se va a bañarse. Asia está hablando con Derya por teléfono. Dice que no le importa si Volkan se divorcia que solo quiere ver hasta dónde es capaz de llegar. Derya le dice que seguro él se divorciará pronto. Asia le dice que no lo cree pues él quiere garantizar su seguridad económica. Que seguro malversará fondos de la empresa así que irá a la cárcel. Derya le dice que al parecer ya no hay nada que la detenga que ya ha lanzado la flecha. Asia le responde que atravesará los corazones de quienes le han hecho daño. Deryn y Volkan tienen relaciones. Ali está preocupado por la situación de sus padres. Asia viene a su cuarto a darle las buenas noches. Ali le pregunta si ya ha superado a Aras. Le dice que no entiende por qué se separó de él si incluso quería casarse. Asia le dice que ese capítulo ya está cerrado. Le recuerda que él le dijo que no quería que ella se casara. Dice que así ha sido el destino. Ali le dice que no han hablado de cómo se siente ella que le gustaría saberlo. Asia le asegura que está bien y le da un beso en la mejilla. Ali se dispone a ponerse su ropa de dormir. Volkan le envía un mensaje a Asia preguntándole si todo está bien. Ella le da las buenas noches a su hijo y sale del cuarto. Ali sigue preocupado. Asia le envía un mensaje a Volkan diciéndole que Ali ya se acostó y ella también lo hará ahora. Volkan le miente que está durmiendo en el sofá. Por supuesto Asia no le cree en nada. El tóxico le asegura que todo será como antes. Pero le pide que le dé un poco de tiempo. Los dos se dan las buenas noches. Asia le envía un mensaje a Derin. Al día siguiente la chica despierta y ve el mensaje. En este Asia burlando se le dice que vio el video de su beso con Onura en su galería así que se acordó de ella. Derin furiosa dice que Asia es una psicópata. Que Volkan es suyo y esa mujer no se saldrá con la suya. Tal como Asia lo predijo Volkan sigue comprando propiedades para asegurar su futuro. Él y Deria se reúnen. Derin está hablando con Seren por teléfono. La chica reniega por el mensaje de Asia. Seren le dice que podría decirle a Volkan que haga que Asia borre el video. Derin le dice que no quiere que Volkan se vea con esa mujer. Que ella solucionará eso. Le cuenta a su amiga que anoche su esposo estuvo conversando con Selku que este se ha peleado con Neil. Asia llega al hospital y ve que la ambulancia ha traído a un hombre que ha tenido un infarto. Volkan feliz le cuenta a Deria que Asia lo besó. Ella le dice que no se hagan muchas ilusiones que tal vez Asia lo hizo sin pensarlo bien. Volkan asegura que Asia lo echa de menos. Pero triste dice que no volverá a pasar nada con ella pues está casado. Deria se ríe. Le recuerda que antes le fue infiel a su esposa. Volkan le dice que no sabe qué hacer que por un lado está Asia y por el otro Derin. Deria le dice que él mismo se ha puesto en esa situación. Que ya debería decidir. Volkan le dice que ahora no puede hacerlo. Deria le pregunta si acaso no ha aprendido la lección. Le recuerda que destruyó a su familia por infiel. Volkan le dice que ahora no puede romper con Derin pues gracias a ella todo le ha ido bien y ahora tiene prestigio y poder. Deria le recuerda que hace tiempo tuvieron una conversación igual y él dijo que las amaba a las dos. Le reclama que ha pasado el tiempo y él no ha cambiado nada. Volkan le asegura que sí se divorciará de Derin pero dice que primero debe asegurarse de haber cruzado el puente antes de quemarlo. Asia le dice a la mujer que vino con el paciente que a su pareja lo están operando. De pronto la esposa del paciente aparece. Ella al ver al amante de su esposo se pone furiosa. Le pregunta qué hace allí y le reclama que por su culpa su marido ha gastado todos los ahorros que tenían así que su hijo ya no podrá estudiar. La amante le dice que lo aceptó no cercan y ellas se aman. Asia trata de calmar a las mujeres. Ali sigue preocupado por la situación de sus padres. Ipek viene y le dice que vayan a comer una hamburguesa pero Ali le contesta de manera grosera que no quiere. Ipek se va a condemir quien se porta amable con ella. El contador llama a Gonul y le dice que Volkan ha ordenado la transferencia de mucho dinero. Gonul le dice que seguro es para algún negocio. El hombre le dice que no que es de gastos personales. Gonul decide ir a la empresa. Derin al ver la que va a salir le pregunta dónde va. Gonul le contesta que atrapara un ratón. Bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy. Adiós. 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 Adiós.